Un hombre como David también pasó por momentos de angustia, por momentos de perturbación, por momentos difíciles. Mire lo que escribe David en el Salmo capítulo 55. Dice, Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Señor, David se enfrentó a situaciones muy similares a las nuestras. Le pide a Dios que por favor escuche su súplica. Le dice que está angustiado, que está perturbado, que sus enemigos lo están amenazando y eso causa terror en su vida, que sus enemigos se enojan y lo insultan. Y eso hace que su corazón se estremezca dentro de su pecho, a tal punto de sentir un pánico mortal. Dice que estaba temblando de miedo y estaba sobrecogido de terror. Una situación bastante difícil por la cual estaba enfrentando David. Algunos dicen que David escribió este salmo cuando su propio hijo se reveló y quiso matarlo para quitarle el trono. Es decir, hasta allí, esos primeros cinco textos nos hablan de la situación por la que estaba atravesando. Repito, muy similar a la nuestra. Pero mire lo que me llama la atención del verso 6. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? ¿No le ha pasado así? De pronto no lo decimos de la misma manera, pero sí decimos, ¿cómo quisiera desaparecer? Quiero volar, quiero salir de aquí. No quiero que nadie sepa de mí, me quiero perder. Uy, cuánto quisiera un descanso, lo necesito. Pues David también lo expresó a su manera, pero lo dijo, ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Mire, cuando usted y yo somos oprimidos, cuando pasamos por dificultades, cuando sentimos que los demás están contra nosotros, cuando las preocupaciones son muchas, cuando estamos llenos de temor, de ansiedad, de angustia. Deseamos también escapar, deseamos volar, deseamos perdernos. Pero sabe, en la mayoría de los casos, así nos perdamos, así nos vamos de vacaciones, así saquemos un día para el reposo. Muchas veces no podemos escapar de esa situación, porque la verdadera solución a esas angustias, a ese temor, a esos problemas, sólo lo encontramos cuando nos refugiamos en Dios. Por eso, más adelante, en ese mismo capítulo 55, en el versículo 16 y 17, David dice, pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado, y Él me escucha. Esa es la solución a muchos de nuestros temores, a muchas de nuestras angustias. Orar a Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche. Mateo, capítulo 11, versículo 28 y versículo número 30, lo dice, que debemos humillarnos delante de Dios, llevar ante Él toda nuestra ansiedad por medio de una oración, y dice que Dios tendrá cuidado de nosotros y nos sustentará. En Filipenses, capítulo 4, versículo número 7, dice que debemos llevar todas nuestras peticiones delante de Dios, y también dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón y guardará nuestra mente. Guardará nuestro corazón y nuestra mente para evitar angustias, para evitar sentir opresión. Por eso, cuando enfrente dificultades, cuando usted sienta que ya no puede soportar, Dios le hace esa invitación a echar las cargas y preocupaciones sobre Dios. No tenemos por qué cargar ese peso cuando Dios dice que si la entregamos delante de Él, Él nos dará descanso. Y si usted sigue leyendo el siguiente capítulo, es decir, el Salmo 56, en el verso 4, el mismo David dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? En medio de la situación difícil, alabemos a Dios. La alabanza a Dios hace que el temor y la angustia huyan. A medida que ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra vida se va llenando de fe y la fe va matando el temor. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas difíciles de llevar? Clamemos a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Clamemos aún en medio de la angustia. Lo segundo, es echar sobre Dios todas nuestras cargas. Y lo tercero, confiemos y alabemos a Dios y el miedo se irá de nuestra vida. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque tú prometes ayudarnos a estar con nosotros en momentos de angustia. Así como lo hiciste con David en el Salmo 55, también lo harás con nosotros el día de hoy. Señor, hoy nos proponemos hacer nuestra parte. Y nuestra parte es confiar en ti. Nuestra parte es orar y clamarte a ti de día y de noche. Y sabemos que tú nos sustentarás. Señor, queremos llenarnos de fe, porque sabemos que la fe en ti desaparece el temor. Dios mira cada persona que está atravesando por situaciones difíciles, problemas que se han mantenido durante mucho tiempo en nuestra vida y que ya nos han quitado la paz, la tranquilidad y las fuerzas. Pedimos que hoy tú nos fortalezcas y nos ayudes en medio de esta situación. Echamos sobre ti todas nuestras cargas y descansamos en ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por tu perdón de pecados en la cruz y gracias por la victoria que nos diste a través de tu resurrección. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigorriaño.com. Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti. ¡Gracias!